el arte, la música y la cultura están en la biblioteca con la conducción de Nery Peña y en el segundo bloque de la biblioteca vamos a hablar de William Shakespeare, ¿Quién mejor que hablar con un experto, con un amigo de la casa, colega en Uninorte, en la carrera de periodismo. Doctor José Antonio Alonso Navarro, bienvenido a la biblioteca. Muchísimas gracias querido Nery, como siempre pues un placer estar aquí en la biblioteca para poder compartir pues todo lo mucho o lo poco que puedas saber sobre esos temas tan bonitos que me sueles encomendar. Bueno, William Shakespeare, mito, realidad, una persona, varias personas. Efectivamente, así es, pues has hecho una presentación preciosa. La verdad es que es un autor muy polémico, realmente polémico. Voy a ir, si me permites, desilvanando datos sobre las circunstancias, el contexto histórico-cultural en el que se movió y se desenvolvió William Shakespeare, así como toda la polémica, la polémica que se ha ido suscitando también en torno suyo a lo largo de los años. Una polémica en torno a su autoría, polémica también en torno a su sexualidad, polémica en torno a la relación que tenía con su esposa Anne Hathaway. Es decir, hay mucha polémica en torno suyo. Quizás esto no ocurre con otro escritor universal también como es Miguel de Cervantes. Nadie, por ejemplo, cuestionaría la autoría de Miguel de Cervantes con relación a su Quijote, a la Galatea, viaje del Parnaso, porque todo eso está históricamente muy bien documentado. Sin embargo, la autoría de William Shakespeare, es decir, pues ha suscitado mucha polémica, además, entre grandísimos, grandísimos intelectuales compatriotas suyos ingleses, que han cuestionado que William Shakespeare, una persona con escasísima formación humanística, intelectual, que apenas sabía leer, apenas sabía escribir, realmente haya escrito todas esas comedias, esas comedias tardías, esos dramas relacionados con la historia de Inglaterra, esas grandes tragedias, con esa profundidad en los temas universales que aborda y toda esa fecunda y vastísima producción poética que tiene, entre ellos, 154 sonetos. Una persona que, además, murió joven, relativamente joven, con 52 años y que se dedicó a otras actividades, como las de empresario y las de actor. Entonces, es muy misterioso. Nadie está diciendo que, tan categóricamente, que él no las escribiera, ¿no? Pero sí que, por parte de estos grandes intelectuales, como el poeta norteamericano Walt Whitman, realmente, o Mark Twain, escritor norteamericano también, realmente tuvieran esa duda razonable de que él pudiera haber sido el autor de todas esas obras. Yo mismo, después de haber estudiado la obra de Shakespeare, prácticamente desde los 15 años, tengo mis dudas también, mis dudas razonables. Ahora, oficialmente, William Shakespeare, en el mundo académico, hay que decir que es el autor de todas las obras teatrales y poéticas que él se atribuye. Inglaterra, lógicamente, pues tampoco ni tiene interés ni la intención de cuestionarla, lógicamente, porque Shakespeare es un icono cultural, entonces no interesa indagar en la llaga. Entonces, todo el mundo está muy calladito y los grandes académicos apoltronados en sus cátedras, pues tampoco. Por eso te digo que, oficialmente, William Shakespeare es el autor de todas las tragedias, dramas, comedias, comedias tardías e ingente producción poética que se le atribuye. Pero sí que ha habido y existen todas, cada vez más, cada vez más. Fíjate, se cuestiona la autoría de William Shakespeare. Entonces, bueno, eso es un poco para abrir boca, ¿no? Si te parece bien, ya que lo has presentado muy bien y has suscitado esa polémica. Como te digo, yo mismo tengo esa duda razonable también por estas razones de peso. Primero, esa escasísima formación intelectual que tenía, como vamos a ver, y después que es un hombre que murió relativamente joven a 50, 52 años de unas fiebres. Algunos médicos alemanes han dicho, han dicho últimamente, que murió de cáncer. Pues no sabemos. El caso es que él tuvo una borrachera, una borrachera tremenda. Él se emborrachó, celebró unos éxitos teatrales con dos grandes amigos suyos, colaboradores suyos, como Ben Johnson y Michael Drayton. Y al día siguiente tuvo unas fiebres, bueno, pues que derivó en su muerte a una, digamos, no joven edad, relativamente 52 años. Bueno, William Shakespeare, esto lo saben muchos de nuestros oyentes, nació en una ciudad muy bonita, muy linda, muy cosmopolita ahora, que se llama Stratford-upon-Avon. Y lo hizo un 23 de abril de 1564, esto dentro del calendario Julián. Y se murió el 23 de abril de 1616. Curiosamente, este es un año triste porque en 1616 muere también Miguel de Cervantes, solo que Shakespeare es más joven que Miguel de Cervantes. Él muere con 52 años y Cervantes muere de diabetes a los 68 años aproximadamente. Stratford-upon-Avon es una localidad que yo recomiendo a nuestros oyentes, si tienen la oportunidad de viajar a Inglaterra, que visiten ese lugar. Está más o menos a una hora y 59 minutos de Londres aproximadamente. Bueno, fíjate que es importante porque William Shakespeare vivió en la época isabelina. Y quiero recalcar y subrayar lo de la época isabelina porque en esta época hay una producción intelectual, científica, filosófica, musical, médica extraordinaria. Es decir, que el propio William Shakespeare tuvo que competir, no solamente como actor, sino como dramaturgo y como poeta, con toda una caterva, una miríada extraordinaria de escritores. No lo tuvo fácil. Tuvo muchos rivales también, muchas críticas, muchas envidias, pero realmente, por lo menos como actor, sí que fue tremendamente famoso. Eso nadie lo cuestiona porque hay una cantidad de documentación en la época que realmente nos hace pensar que tuvo una fama y una popularidad en la época isabelina extraordinaria. La época isabelina, para situar en contexto a nuestros oyentes, comprende el reinado de Isabel I de Inglaterra. Desde, hablo de memoria, 1558 hasta 1603, año de su fallecimiento. En esos años, mientras reina Isabel, Shakespeare trabaja como actor, trabaja como dramaturgo y supuestamente trabaja también como poeta, realmente. Entonces, digamos que además la reina Isabel I es una reina, yo voy a decir que, aunque fue enemiga acérrima de España y España de ella, de Inglaterra, durante su reinado, sí que hay que decir en justicia que fue una reina que fomentó, promovió las artes, la ciencia y la cultura y apoyó todo el teatro de William Shakespeare, realmente, ¿no? Importantísimo. Entonces, la época isabelina, pues es importante. Suceden muchos acontecimientos históricos de gran envergadura. Por ejemplo, Isabel I consolida el protestantismo. Es muy importante. Ella rechaza cualquier manifestación de confesión católica. Es una amiga, realmente, del protestantismo y enemiga del catolicismo. De hecho, hay una cosa sorprendente. El rey de España, España entonces, no como ahora es, fue una potencia extraordinaria, mucho más que Inglaterra, en la época de Felipe II. Este rey, Felipe II, no se le ocurre otra cosa que invadir Inglaterra e imponer el catolicismo durante el reinado de Isabel I. Claro, eso lo que ocasiona es la denominada guerra anglo-española que dura aproximadamente unos dieciséis años. Pero esa valentía de la reina de Inglaterra primera de enfrentarse a una potencia extraordinaria, a la Armada Invencible de España, en ese momento, pues es digno de encomio y de alabanza. De hecho, pues bueno, la España pierde los barcos, toda esa Armada Invencible extraordinaria. Pero después de dieciséis años de guerra, hay un tratado de paz que se firma en Londres, en 1604, mediante el cual se acaba ya esta guerra anglo-española y España se compromete a no invadir Inglaterra para imponer el catolicismo e Inglaterra le dice a España que tampoco se va a meter ni se va a inmiscuir en sus rutas comerciales para nada. Realmente es un tratado bastante favorable para ambas partes. Pero fíjate esa capacidad de la reina Isabel primera, ese autor, esa decisión de realmente enfrentarse a toda una potencia extraordinaria en tiempos de Felipe II. Bueno, pues entonces estas cosas ocurren en la época de Shakespeare, se refuerza mucho el santismo, todo esto de primera mano ve el autor, estos acontecimientos los refleja posteriormente en algunas de sus obras. Después es un momento de muchos viajes, de muchas exploraciones, por ejemplo, en América Norte se funda una colonia en honor de la reina, que se llama Virginia. ¿Por qué? Porque la reina Isabel primera era la reina virgen, que sepamos, pues no contrajo matrimonio y tampoco tuvo hijos. Bueno, después en el periodo isabelino, que vive con tanta viveza y de una manera extraordinaria nuestro bardo, al que vamos a dedicar unas palabras hoy, se destacan también astrónomos ingleses extraordinarios como Thomas Digues, Thomas Harriot, el médico William Gilbert y el gran cartógrafo y matemático ocultista John Dee. Y aquí voy a meter un poquito la mano en la llaga. Dicen las malas lenguas, querido Nery, que este matemático y ocultista John Dee, que era un experto en cábala y en cosas angelicales muy misteriosas, etcétera, etcétera, era un mago extraordinario, estaba al servicio de la reina Isabel primera y que hizo una serie de tejemanejes, de magia, de rituales, para que justamente cuando se acercaba la armada invencible de España a las costas inglesas, provocara una tormenta. Curiosamente, yo que creo mucho también en lo sobrenatural, curiosamente la historia nos dice que una tormenta así, muy extraña, acabó con la armada invencible, extraordinaria, bastante potente en términos militares y estratégicos de España, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y eso lo he leído en boca, de la mano, de varios historiadores de prestigio, ¿no? Una cosa anecdótica, cultural, no sé, histórica, pseudo histórica, pero interesante a tener en cuenta. El caso es que sí se confirma la existencia de este mago y ocultista matemático llamado John D. y se confirma históricamente que trabajó para la reina Isabel primera. Bueno, otros autores extraordinarios con los que también convive William Shakespeare son, por ejemplo, menciono unos cuantos para no aburrir a la audiencia, Christopher Marlowe, que es el autor de la trágica historia del doctor Fausto, tenemos a Thomas Decker, John Fletcher, Francis Beaumont, John Lilly, Philip Sidney, Edmund Spencer, entre otros. O sea, que es una época esta, la época isabelina, fecunda desde el punto de vista científico, de la literatura, de la poesía, etcétera. Un dato importantísimo desde el punto de vista cultural también y que está tremendamente relacionado con William Shakespeare, es que cuando Shakespeare escribió sus famosos 154 sonetos dedicados a un misterioso joven muy guapo, muy lindo, a una dama oscura y a un poeta rival, utilizó el soneto, pero no el soneto petrarquista, este soneto petrarquista que tiene tanta popularidad en toda Europa y que lo difunde petrarca cuando habla de su amada Laura. No es ese soneto que tiene dos cuartetos y dos tercetos. Shakespeare utiliza un soneto, un nuevo soneto que se inventa, que se crea justamente en la época isabelina, que se llama soneto isabelino, soneto inglés o soneto shakespeariano. Aunque no lo inventa Shakespeare, lo inventa un noble muy refinado, muy exquisito, muy culto, que se llama Henry Howard, que es conde de Sirway. Este conde inventa un nuevo soneto, un nuevo modelo de soneto que no tiene dos cuartetos ni dos tercetos, sino que tiene tres cuartetos y dos versos más que se llaman vísticos o pareados en pentámetro y ámbico, es decir, que tienen cinco sílabas acentuadas y cinco sin acentuar y que sirven de complemento a estos tres cuartetos. Parece que esta nueva fórmula de soneto cuaja muchísimo en la literatura inglesa en la época isabelina y Shakespeare no se aferra a este soneto petrarquista de Petrarca, que no es inventado por Petrarca, sino por Giacomo Dalentini en el siglo XIII, sino que se aferra a este nuevo tipo de soneto que gusta muchísimo. Entonces esto es algo también digno de mencionar porque todos estos 154 sonetos siguen prácticamente esta misma fórmula de los tres cuartetos en decasílabos, 11 sílabas más dos versos más que se llaman vísticos o pareados y que están escritos en pentámetro y ámbico. Repito, cinco sílabas se acentúan y cinco sílabas no se acentúan. Esto es un modelo poético tremendamente complejo, complicado. Entonces esto también nos hace pensar que cómo es posible que una persona, como vamos a ver, tuviera una escasísima o pobre educación humanística y fuera capaz de crear, de producir estos 154 sonetos, además de otros muchos poemas también, que si quieres después vamos a mencionar. Entonces esto ocurre también. Sí, perdón que le interrumpa, ya estamos llegando al final de la programación, ya nos quedan unos minutos. Antes de cerrar la programación de hoy, tú le estábamos hablando de William Shakespeare, nos estabas dando una pincelada, estabas hablando de una etapa muy importante, de una reina importante, Isabel la Virgen. Hay mucho que hablar de esa época, pero sobre todo estábamos hablando de William Shakespeare. Sí, la verdad es que hablando de William Shakespeare, estaba trabajando en una comedia, en la traducción de una de las comedias de William Shakespeare, digamos menos traducidas y también muy divertidas, que es la comedia de los enredos o de los equívocos. Y esa es una comedia tremendamente divertidísima, que no ha sido muy traducida. Las traducciones a las que yo he tenido acceso son súper meritorias, pero están escritas, querido Neri, en un lenguaje un poco más arcaico. Entonces, mi contribución en esta comedia, que está escrita en verso, efectivamente, es darle nuevos aires un poco más modernos para acercarlo a un público mucho más contemporáneo. Entonces, estoy trabajando en eso, es una contribución, digamos, para la Universidad del Norte especialmente. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros en la biblioteca. Un fuerte abrazo. Ahora vamos al bloque del libro de la semana. El arte, la música y la cultura están en la biblioteca. Con la conducción de Neri Peña.